Buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada, felices sueños. Miren, ahorita estamos haciendo el tutorial de la canción El Pastor de Miguel Aceves Mejía. Creo que el género ranchero como que se ha descuidado, como que casi ya no hay compositores de ese género. Pero canciones que tengan falsete son la super minoría, o sea, en comparación con las canciones normales, bueno, que no tienen falsete. Es, de veras, ¿eh? De veras que casi como que no existen las canciones con falsete, casi en comparación. ¿Cuántas hay por cada mil, por decir? Yo no sé si una de cada mil o menos. Por ejemplo, una... Una... ¿Cómo se diría? Una excepción, digamos, honrosa. De veras que esa canción sí me gusta. La canción esa que canta Wilkins, que dice... No puedes morir por dentro. Esa canción lleva falsete. Aunque no es el falsete al que estamos acostumbrados en canciones rancheras, guapangos, o algo así, las pocas que llevan. Esa no es guapango y sin embargo lleva falsete. O sea que... Bueno, a mí me parece una canción bonita, muy bien hecha. Pero bueno. El tema es el tutorial de esta canción. Los guapangos yo los toco así. Les digo yo los toco porque... No sé si los esté tocando correctamente. Yo como los oigo es así. Y así. Entonces abajo, abanico, apagado, arriba, arriba. El arriba, arriba lo hago índice, medio. En cuanto al falsete, pensé que alguien quizá podría preguntar el falsete qué es. O sea, en comparación con la melodía normal, si no tuviera falsete, qué nota es la que... O sea, qué intervalo tiene, qué diferencia tiene con la melodía. O sea, si nomás cantáramos... Va el pastor con su rebaño. Como ven, yo no me sé la melodía. O sea, en el sentido de que no me las he tocado en guitarra. Como ven, es el sin falsete. Pero en cambio, si se toca... Si se canta con falsete... Aquí es donde se hace el falsete. Este sería el falsete. Y sin falsete sería... O sea, como dice, la que se le está quitando... Es la que es antes de lo agudo. En vez de ser... Es... O sea... ¿Sí? Que con respecto a la que se toca... Esta es la... Y esta es mi... Entonces, con respecto a la que se toca... Es como si dijéramos... Es una... La do mi... Es como si fuera la quinta justa... Pero como es hacia abajo... Es como quien dice una cuarta... Justa... Hacia abajo... ¿Sí, no? O sea... De la... Digo de mi... A la... Claro que se puede... Bueno, si lo que quieren saber es... ¿Por qué ve? Bueno, es que... Si la pregunta sería... ¿Qué intervalo es esta? Con respecto a esta... Pues ya se sabe que es una... Cuarta... O sea... Tenemos un mi... Y se rompe nuestra voz... Y se convierte en un La... ¿Sí? No... Aquí también es una cuarta... ¿Ya vieron? O sea... De un... Do... A un fa... Que si no tuviera falsete... Sería nada más... Eso... No... ¿Sí? Como ven no me la sé... O sea... Pero digo... Espero que me disculpen esas... Bueno, que no lo haya practicado... Yo... De hecho, yo no soy requintista... O sea... Pero bueno... De hecho, yo... O sea... Y... 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 ¿Si? Bueno, eso es al principio... Como ven... Porque... Después la... La siguiente estrofe es igualita... después aquí cuando es el flautín aquí si es de mi a la después aquí es de mi así como ven que sería como si dijéramos una quinta justa después de aquí de mi a eso que es do es do entonces después de aquí que es esto y después de nada más bueno eso creo que es algo de cultura general para quien hubiera querido saber que era el falsete con respecto a la melodía o la melodía con respecto al falsete que nota se le agregaba o x no la voy a tocar despacito a ver si me sale porque eso yo no soy este bueno yo no soy nada digo porque también que credenciales tengo que títulos tengo no tengo nada la verdad pero bueno entonces empezamos el pastor con su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra a la pradera vamos y canto vamos y canto como ven vamos y canto sus quejas con su flautín de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo el pastor el pastor el pastor el pastor ay 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 canta así así estuvo mal canta así a ver otra vez ay 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 es que ese es el peligro o sea una posibilidad es que si uno es como si estuviera ya cantando en falsete ay 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 canta no pues así ya no ya no se va a poder hacer el falsete como les dije en el otro video en otro video de otra canción que también lleva falsete les dije que uno tiene que elegir el tono en el que va a cantar una canción de con falsete por lo menos en mi voz eso sucede una canción que me cueste trabajo o sea que esté muy aguda para mi voz para que se me rompa con facilidad para que pueda hacer el falsete con facilidad entonces el flautín o sea es como decir como que la tengo que cantar como con esfuerzo el flautín en vez de el flautín no tiene que ser como con como más colocada la voz el flautín para que se se escuche el rompimiento de la voz el flautín del pastor yo sé que ahorita no se escuchó bien yo sé que no se escuchó bien otra vez el flautín el flautín el flautín del pastor el pastor ya va el pastor ya va va de vuelta pues el sol se está ocultando va subiendo por la cuesta para guardar su redanjo su flautín su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas el flautín el flautín ay 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 canta si bueno como vieron no me salió bien en todas me salieron medio medio más o menos algunos y otros no tanto digamos que unos más y otros menos pero bueno la intención fue enseñarles como yo hago más o menos el falsete como la toco esta canción más o menos las pisadas son estas ya chequeé yo pensé que esta la cantaba yo en la en el tono original de Miguel Aceves Mejía y no en realidad yo la toco un tono más baja o sea que él la cantaba en sí menor o sea como quien dice así con estas pisadas pero con capo en el segundo traste sería una opción otra opción sería cambiarla toda cada pisada subirla un tono o sea dos semitonos si ustedes quieren pero pues cada quien como ustedes quieran al final no viene la intro completa sino nomás la mitad de la intro bueno espero que les haya gustado y que les haya servido y que les vaya muy bien hasta pronto hasta pronto Gracias.